Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Con éxito, la Cámara de Comercio realizó el lanzamiento de una nueva versión de su programa de emprendimiento Mujeres ECO. Este año estamos cumpliendo 10 años de estar participando con este programa Mujeres ECO. Estamos muy convencidos de que trabajando en el empoderamiento femenino vamos a poder llegar a muchas más mujeres empresarias y familias que se beneficien de todo el tejido empresarial. Durante el lanzamiento, empresarias participantes de la versión 2018 contaron su positiva experiencia haciendo parte del programa. Mujeres ECO recoge todo para uno poder salir a emprender el negocio, la empresa que tiene en sus manos. Mujeres ECO para mí es una salvación. Empresaria, si desea vincularse a Mujeres ECO, inscríbase en www.camaradirecta.com o envíe su idea empresarial al correo margarita.sánchez.com. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.